En esta ocasión les hablaré de las seis tendencias de marketing digital que estarán dominando el terreno en el año 2016. En el número uno tenemos el aumento exponencial en el uso de aplicaciones tales como Snapchat, Periscope y Mercap. Las marcas o las grandes marcas han encontrado que los usuarios más jóvenes y los adolescentes están usando estas aplicaciones, por lo tanto es importante tener una estrategia en social media en estas aplicaciones. No hay que perder de vista que este año las aplicaciones móviles estuvieron muy a la alza, entonces el año que viene no pierden importancia, al contrario, es importante para las empresas y para las marcas tener una estrategia en aplicaciones móviles, sobre todo porque los usuarios consultan más su teléfono inteligente y están dejando de lado el ordenador. Las páginas responsivas son aquellas páginas web que se adaptan a cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tableta o teléfono inteligente. Entonces las empresas deberían considerar pasar toda su estrategia, obtener una página web responsiva ya que si no, Google desgraciadamente ya no sacará las páginas web a menos que sean páginas responsivas. El aumento del uso de las inteligencias artificiales. Los casos más famosos son Cortana de Microsoft y Siri de Apple. Los wearables son todos aquellos dispositivos inteligentes, tales como relojes inteligentes, televisiones inteligentes, incluso electrodomésticos inteligentes que se conectan a internet de las cosas. Estos dispositivos proporcionan datos vitales a las empresas acerca de gustos e intereses específicos de los usuarios. Y por último, pero no menos importante, es el aumento en el precio de la publicidad online. Dada la complejidad y la competitividad que se ha dado en el mundo social media del marketing digital, las empresas han buscado invertir, entonces se ha desplazado a la publicidad tradicional, entonces por eso es el aumento en los precios de la publicidad online. Bueno, esto sería todo y los invito a continuar sintonizando las cápsulas de Social Media Catalan por Retweet. Gracias por ver el video.